Noticias al día. IATA e ITF piden ayuda urgente de gobiernos para evitar una catástrofe laboral. Virgin y DP World hacen historia con primeros pasajeros viajando en un hyperloop. Maersk inicia plan medioambiental para descarbonizar el transporte marítimo. Perú tiene nuevo presidente, el tercero en cuatro años. René Ellis y manejo de cargas peligrosas. Se debe tener claro quiénes son los involucrados en todo el proceso. Webinar gratuito, telemetría y big data como herramientas de evolución en la industria. Revive el webinar, los impactos del cyber risk en logística e e-commerce. México por primera vez ingresa como miembro pleno de CAF. Uruguay, la inversión industrial en maquinaria y equipos cae en nueve meses del año. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.